Este sábado en Enjaque El topo de acción popular Intrigas, cálculos y proyecciones equivocadas De su secretario general Que censura a un miembro de su consejo directivo La crisis dirigencial al estilo Vázquez Además El otro negocio de Alejandro La identidad falsa que alcanzó el colombiano Detenido por presunta micro comercialización de droga En Tarapoto Y también Pero ya tenía ya el motor medio Estaba en perfecta condición Balsa a la deriva Angustiantes horas Vividas por 40 pasajeros en una balsa a la deriva En pleno río Guayaga Detalles de una historia que revive el debate Del puente en Puerto López Esto y mucho más Este sábado Minutos antes de las 7 de la noche En Enjaque El poder de la información Y desde Antares Televisión